Seguimos presentando Simplemente Corrientes desde la primera convención de pintores y artistas decorativos en el nordeste desde el Salón Gran Paraná y se viene un nuevo segmento de moda. Para tiempos de recepciones y acontecimientos sociales muy importantes, Sol y Luna pone a consideración de la teleaudiencia diseños muy exclusivos que se presentan así, con este vestidos traples mixturando blancos y negros. El bustier armado tipo corset es de escote corazón, enmarcado en piedras aurora boreal y facetadas y bordado en lentejuelitas a contratono. La falda corta en degradé está cortada en doble capa de gaza y la faja drapeada le otorga un touch especial. Los accesorios ostentan estraz de piedra y aurora boreal. En los pies, estiletos de doble plataforma con destellos plateados. En imágenes, un vestido largo de excelente efecto visual en el que se luce la falda de gaza satinada con spandex en original estampado animal print en una interesante combinación de matices de verdes y azules que se realzan en el bustier totalmente recamado en lentejuelitas negras. Los breteles de microtool se cruzan en la espalda dejándola insinuantemente sexy. Los accesorios de moda exhiben tonalidades plata y negro en buen composé. En los pies, estiletos clásicos de cuero negro. En esta nueva pasada, Verónica Bregains, peinada por Mabel del staff de Divas a quien agradecemos, luce una creación de encaje con spandex color natural que dibuja las líneas de su silueta. Bustier drapeado, líneas adherentes y volado evasé definen este diseño. Los accesorios de moda presentan una base dorada y detalles de estraz de piedra. En los pies, estiletos clásicos color hueso. En la pasada final, Estela y Lourdes eligieron este vestido largo confeccionado en seda sublimada con estampas de flores en tonalidades azul francia, blanco y negro. El bustier es plizado y cobra protagonismo con la faja de microtool recamada armoniosamente con bordados de canutillos que se repiten en los breteles. Los accesorios de estraz le imprimen un brillo singular y elegante. En los pies, estiletos clásicos de glitter plateados.